Desde el palo de Bragado De lo que fue un hecho real Hoy vivimos la leyenda Que quedó como una ofrenda Para el recuerdo inmortal Ejemplo de un animal Que siendo un potro salvaje Demostró con su coraje Ser libre y no dominado Y hoy un pueblo levantado Rinde honor a su pelaje Presente estuvo el caballo Con indómito valor Enfrentando al invasor En la gran gesta de mayo El que cruzó como un rayo Llevando al chasqui en la guerra Por los montes y las sierras Con una bandera al tope Salpicando en su jalope Las entrañas de la tierra El mismo caballo que Acompañó en tantas gestas Y que en su muda protesta Cruzó la patria y se fue El mismo de Solané Que de Ayacucho salió Y que a Nueva York llegó Llevado por un caucho gringo Que sobre el lomo del pingo Muchos lauros conquistó En el viejo paisandú Otra historia se proyecta Con don Alberto Vareta Hombre de sana inquietud Desde América del Sur Él cumplió su noble hazaña Atravesando montaña Con charrúa y con que guay Uniendo desde Uruguay Argentina con España Pensar que la larga historia Que nos dejó el llegó arizo Con los hechos más precisos Que nos llenaron de gloria En pago de esas memorias Que hoy se recuerdan por suerte Existe aquel que no advierte Y lo van ahora al revés Cuando lo ven la vejez Le paga dándole muerte Por el lobuno El gateado El seino y el pangaré El vallo y el yaguané El alazán y el tostado Y por el potro bragado Este recuerdo estará Porque nada borrará Lo que el tiempo jerarquiza Si en ello se simboliza Un canto a la libertad